Gente, yo otra vez aquí peinado porque estoy en el parking del trabajo, pero tranquilo. Haciéndolo del VEDA, segunda parte, 2024, mes de agosto. Un video todos los días durante el mes de agosto. Y les dije que el video de hoy iba a ser un poquito más largo porque el de ayer fue como de dos segundos. Porque tenía que irme rápido, yo tengo un poquito más de tiempo. Pues miren, una cosa que quiero compartir con ustedes en este video para tener tema y tener facilidad de hablar. Pues es que tenemos que realizar o tenemos que entender que nuestras metas dictan nuestro nivel de proceder. Me voy a explicar un poquito porque sé que esto es medio complicado a veces para entender. Porque hay un dicho que dice que el fin justifica los medios o que el fin no justifica los medios. Y hay muchas personas que se pueden ir románticos por ese lado y estar hablando cinco o seis horas de eso. Yo lo que digo es que no es que el fin justifica los medios, sí o no. Es que dicta el nivel de pasión que tú le metes a lo que estás haciendo. Porque, por ejemplo, si tú tienes como meta convertirte en el próximo Jack Kirby y crear un universo de cómics y de personajes y solamente te sientes en tu mesa de dibujo o en tu rinconcito cinco minutos al día, pues eso no va a pasar. Ahora, tampoco significa que si le metes 23 horas de 24 horas que tiene el día a eso y no lo haces de la forma correcta, te va a funcionar. En fin, hay muchas cosas que tenemos que analizar a la hora de decidir cuál es nuestra meta y a dónde queremos llegar. Yo, particularmente, como ustedes saben, mi meta es crear un estudio de cómics del cual yo pueda vivir de él. O sea, es un negocio que, por ende, venda cómics, venda figuras, venda lo que tenga que vender, pero que al final del año o del mes o de lo que sea, pues que yo tenga un nivel de ganancia que yo pueda decir, ok, voy a dejar de trabajar y voy a vivir de esto. Entonces, dicho eso, pues eso lleva a otro nivel de responsabilidades. Hay más inversiones, hay que buscar personas que te ayuden, hay que crear más cosas, hay que ser más responsable a la hora de crear, porque estás buscando una forma de crear un buen producto, todo este tipo de cosas. Entonces, dicho todo eso, pues se toman decisiones. O sea, voy a trabajar X cantidad de tiempo para hacer X cantidad de dinero e invertirlo en esto, una. Dos, voy a gastar los ahorros que tengo para hacer esto, ¿verdad? Tres, voy a buscar auspiciadores. Hay muchas formas de hacerlo, pero la cuestión es decidir cuál es la forma que a ti te ayuda y a ti te conviene. Entonces, esto es lo que ha hecho todo mi proceso. Por lo menos mi proceso lo ha hecho un poquito más difícil, porque ha habido mucha experimentación. No hay un manual real de cómo hacer un negocio de cómics, porque realmente es como que los que lo han logrado no es que sean tacaños con la información, pero no son tan accesibles como uno quisiera. Y eso es entendible. O sea, tú no puedes pretender que, por ejemplo, que Todd McFarlane, que en mi opinión es el que ha trazado como que el plano, el blueprint de qué debe ser un negocio de cómics, pues ese tipo de uno puede ir a una conversión y decirle, mira Todd, ya que estás aquí, ¿verdad? Aclarame unas 235 preguntas que tengo sobre mi negocio de cómics, ¿sabes? Eso no va a pasar. Y como esa gente está tan concentrada en sus cosas, pues no están en las de enseñar, o sea, no están en las de voy a escribir un libro, voy a hacer un podcast de cómo lo hice. Entonces la gente que sí hace los podcasts y entienden un poquito, pues no es por faltarle al respeto, pero tal vez no están en el nivel de que uno quiere llegar. Se tienen la información, la comparten, como lo he hecho yo, Álvaro, en un millón de ocasiones, pero no estamos en ese nivel todavía donde decimos, ah, vendí 7000 copias del cómic tal día, mañana me compré un Bugatti, ¿sabes? Y es un poquito complicado, pero a la misma vez es súper emocionante porque cada cosa que tú aprendes nueva tienes la oportunidad de compartirla en videos como, por lo menos en mi caso, en videos como este. O sea, yo he aprendido que es mejor, y lo voy a compartir aquí, que es mejor empaparte de lo que es un negocio primero para luego emprender como creador de cómics, no al revés. Yo creo que es más efectivo tú saber bastante de cómo hacer un negocio suficiente para tú abrir tu propio negocio y que sea un negocio o sea un estudio de cómics. ¿Por qué considero que es mejor eso hacerlo al revés? Porque cuando tú buscas información de cómo hacer un estudio de cómics, lo que te aparecen son los tours de X dibujantes o X coloristas, enseñándote su estudio, tú sabes qué materiales él usa en qué parte de su casa está, la colección de cómics, porque hay que frontear. Pero cómo es el negocio, o sea, cómo yo pago impuestos, cómo yo puedo comprar el código cómo yo puedo distribuir, cómo yo puedo almacenar, a quién yo le digo para imprimir eso muy poca gente lo dice y atrasa. Pero aunque esa información no está así tan accesible, la del cómic como tal, es más fácil aprender a hacer un cómic que aprender a hacer un negocio. Y por eso es que yo te recomendaría que empezaras a buscar información de cómo hacer un negocio antes de hacer el cómic. Una vez tú tengas la información de cómo hacer tu negocio, las cuestiones de legalidad, de las patentas, las registraciones, los impuestos, todo este tipo de cosas, pues entonces sí le metes duro al producto porque el producto requiere más creatividad. Y la creatividad es algo que no es que sea más fácil o más difícil, pero es más, este, ¿cómo explicarlo? La creatividad es algo que ya está. O sea, si tú tienes la idea de hacer un cómic, ya ese cómic va a estar hecho. Lo que te para es el proceso de escribir, dibujar e imprimir. Pero lo del negocio no, ¿sabes? Hay gente que piensan que tú hiciste el cómic y ya el negocio viene rápido. Y no es así. Entonces, por cosas como esas fue que decidí para hacer este tipo de videos porque realmente no encontraba la información. Y nada, este, espero poder comunicarme con ustedes pronto por los otros videos. Mañana viene el otro del VEDA. Y analicen lo que, analicen lo que vieron en el video, tomen sus decisiones correctas y nada, los llevo. ¡Gracias!